24 propuestas de diseño formarán parte del concurso de vehículos de tracción humana que se realiza por primera vez en la Universidad Nacional de Colombia. Es la cuarta competencia que se llevará a cabo a nivel nacional. La plazoleta del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería y el Anillo Vial de la Universidad Nacional se convirtieron en los escenarios en donde la comunidad universitaria y el público en general conocieron las propuestas de diseño y presenciaron las carreras de utilidad y velocidad de los vehículos de tracción humana. El profesor Fernando José Rodríguez Mesa, del Departamento de Mecánica y Mecatrónica, amplía el objetivo y sentido de la cuarta competencia nacional de vehículos de tracción humana. Desde el 2010, 2011, 2012 se ha venido haciendo una competencia de diseño de vehículos de tracción humana para generar un espacio entre diferentes carreras de diferentes universidades de diseño e innovación en vehículos limpios. Es un espacio que se ha creado para que los estudiantes compartan su diseño, intercambien ideas entre universidades, veamos nosotros como profesores qué se está haciendo en otras universidades, aprendamos los unos de los otros y también al mismo tiempo compitamos y generemos como contactos entre nosotros. Barra, antihuelco, chasis construido en aluminio o dirección por medio de inclinación son algunas de las novedades de los vehículos participantes. Cuatro de ellos diseñados y construidos por equipos de la Universidad Nacional de Colombia. Tres conformados por estudiantes de ingeniería mecánica y uno por estudiantes de ingeniería eléctrica. Dayana Vega, estudiante de ingeniería mecánica, explica el diseño del vehículo de tracción humana realizado por su equipo. La propuesta del carro fue de hacer un carro muy liviano y que fuera ergonómico para todas las estaturas posibles porque digamos la competidora más pequeña soy yo que mide unos 60 y el más grande mide unos 85 y el carro está adaptado para que en ese rango podamos montar todos y pues el otro objetivo fue que fuera muy liviano y por eso se hizo un chasis en aluminio que hace que reduzca el peso en bastante porcentaje. En la cuarta competencia nacional de vehículos de tracción humana también participaron equipos de las Universidades del Norte y del Caribe en Barranquilla, de la Pontificia Universidad de Bucaramanga y de Montería, de la Universidad Tecnológica de Santander y por Bogotá participaron las Universidades Santo Tomás, Universidad Central de los Andes y la Escuela Colombiana de Ingeniería. La Dirección de Bienestar y la Unidad de Deportes de la Universidad Nacional se han vinculado a esta iniciativa, esta última como directores deportivos de la competencia. Con la cámara de Mauricio Arango informó para la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia Diana Manrique Horta.